Debané, póntelo Debané, arriba, así, fija Ponte derecha, no bajes el cuello Adiós ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo! otra vez vamos ¿Te vamos a tocar las patas por debajo? Estoy tan pelado, papá ¡Eh! 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 ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Derecha, derecha! ¿Con quién estás? ¡Derecha, amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy llorando! ¡Adiós! ¡Eh! 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 ¡Gracias!